Ni el Tribunal de Garantía se salvó de ser apedreado. Ya no solo en las protestas se arrojan piedras a carabineros. Ahora quien resultó perjudicado fue el centro de justicia. A las 4 de la madrugada, dos sujetos que transitaban por calle General Lagos y al llegar al Tribunal de Garantía, arrojaron piedras contra los ventanales, provocando serios daños a los vidrios. El ruido de la quebrazón alertó al guardia de seguridad Mauricio Brito Flores, en que al escuchar los vidrios, corrió a ver, visualizando a dos antisociales los que huyeron. Al lugar concurrió carabineros de la primera comisaría, quienes realizaron el procedimiento correspondiente, dando aviso de lo ocurrido al fiscal de turno. El lugar cuenta con cámaras de seguridad, las que serán claves para establecer quién o quiénes fueron responsables de tal vandalismo.